Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa'quilo, pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Donde ahorrar 500 pesos te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro, a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. Manejando por la autopista del Nordeste, Llegamos al Estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís. Donde Juan Francisco disparó dos cuadrangulares. Repito, dos cuadrangulares. El primero con dos corredores a bordo en la parte alta de la cuarta entrada. Y el segundo productor de dos vueltas en el séptimo capítulo. En la victoria de los Tigres del Licei, 11 carreras por cero frente a los gigantes del Cibao. Francisco batió de 4-2 en el encuentro, con seis carreras impulsadas, dos anotadas. Y llegó a seis cuadrangulares en la presente estación, con promedio de 3-16. En el mismo partido, Anderson Hernández batió de 3-1, con cuadrangular, una impulsada y otra anotada. Mientras que Julio Teherán lanzó cinco entradas, sin permitir hit, tampoco carreras, tres boletos e igual número de ponches. El derecho se apuntó la victoria y ahora tiene marca de 2-1, con efectividad de 4.01 en la temporada. Por los gigantes, Jin Segura, Graves Rosa y Hansel Alberto, conectaron un hit cada uno. Con la victoria, el equipo de los Tigres del Licei igualó con los Leones del escogido en la quinta posición. El conjunto azul ahora tiene marca de 15 victorias y 24 derrotas. Mientras que el conjunto de los gigantes del Cibao, presenta récord de 18 y 20. ¡Gracias!